En lo que va del año existen aproximadamente más de mil celulares, 13 cilindros de gas, 30 bicicletas, 30 laptops, plasmas, entre otros artículos que han sido recuperados en diferentes operativos de control por parte de la Policía Judicial en coordinación con la Fiscalía de Napo, mismos que se encuentran bajo custodia conforme a la ley. Ante esta situación, el fiscal provincial Alejandro Arias se pronunció. Hay que tener en cuenta que pasado cierto tiempo, pasado tres años, que los objetos no han sido recuperados de parte de las bodegas de la Policía Judicial, se realiza un trámite administrativo y prácticamente todos estos objetos van a ser chatarrizados, van a ser destruidos y entonces de tal manera de no perjudicar más a nuestros usuarios, se les requiere que se comprometan también a hacer el trámite pertinente para obtener la devolución de los mismos. Para la devolución de estos artículos se debe demostrar su legalidad y pertenencia cumpliendo varias exigencias de ley. Claro que sí, esto va a ser necesario y es un requisito indispensable para proceder con la devolución. Puede ser con la factura de compra-venta, con la nota de venta e incluso puede ser con una declaración juramentada en la cual conste debidamente los detalles del objeto que pretende recuperar. Gisela Grefa realizó el trámite para poder recuperar su bicicleta. Esta fue sustraída hace tres semanas y hoy gracias a la labor policial, luego de demostrar su legalidad de pertenencia, la recuperó. Documentos como la factura de la bicicleta o de cuánto tiempo uno ya tiene la bicicleta, o sea, si soy o no propietaria, cualquiera siempre nos pide eso, entonces trate de hacer lo rápido posible. Si usted cree que alguno de estos objetos le pertenece, puede acercarse a las oficinas de la policía judicial ubicadas entre las calles Santa Rosa y Tena en el barrio Socoprón. Deben acercarse, si no tienen duda de uno u otro objeto, nosotros estamos para darles y brindarles todas las facilidades para que puedan ver y reconocer y luego integrarse al trámite que corresponde ante Fiscalía. Es así que Fiscalía y NAPO reiteran el llamado a la ciudadanía que ha sido víctima de robo o hurto de algún bien a que realice el trámite correspondiente para la devolución del mismo. Informó Rocío León, Noticias al Día. Noticias al Día. Vinegan los grも UEFA. Esperamos prenses caos Va a ser trámide. Gracias.